Hola, buenas tardes a todos. Aquí regreso con un video de la sandalia de Valentino. Va a ser súper, súper rápido. Estas las acabo de comprar. Las agarré en el color nude. Están bellas, 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 hermosas. Como ven, ya las usé. Este, me salieron 350. Las agarré pues por la tienda Valentino. Vienen en esta hermosa, hermosa caja. Muy hermosa, muy clásica, roja. Viene con su cubre polvos, pero pues eso yo creo que lo tira a la basura. Pues bueno, yo soy medida a 11. Entonces las ordené en el 641. Bueno, les recomiendo que agarren media medida arriba, ya que sí vienen un poco reducidas. El brillo del Rockstar está divino, hermoso. Cada vez que mi sandalia, estoy afuera en el sol y si el sol relumbra el Rockstar, brilla hermoso, 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 hermoso. Se los recomiendo demasiado y pues este, yo creo que para el día de las madres me van a regalar las rojas o las fuchsia. Porque ya le dije a mi marido que quiero otras más. Bueno, como les digo, están súper, súper, súper cómodas. Muy hermosas. Hay en blanco, nude, fuchsia y rojo y negro. Bueno, chicas, las dejo y muy pronto les vendré con otro unboxing video. Que yo casi a la semana compro una, dos, tres cositas nuevas. Y me encanta aquí pues demostrárselas. Que tengan un buen, buen día.